Bienvenidos a Patraders, el día de hoy vamos a conocer una nueva Killzone que corresponde a la sesión de Nueva York, que es la tercera sesión del día y la última. Esta Killzone nosotros la vamos a monitorear a partir de las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana hora New York, ¿de acuerdo? Ese va a ser el horario en donde nosotros vamos a procurar encontrar el último input para terminar la construcción de nuestro setup y posteriormente ejecutar nuestra orden. Bien, entonces es importante mencionar que esta Killzone básicamente va a reflejar la volatilidad que representa la bolsa de Nueva York, que es una de las bolsas más líquidas del mundo. Vamos a poder observar cómo el precio tiende a generar movimientos expansivos bastante importantes. Esto en parte, no solamente por las órdenes que se van acumulando a lo largo de la sesión de Londres, sino porque a lo largo de la sesión de Nueva York es muy común tener la presencia de fundamentales, es decir, noticias de gran impacto en un par de divisas determinado. Los pares más activos que vamos a encontrar a lo largo de esta sesión van a ser los pares mayores o aquellos que se crucen, que es igual a decir, ¿no? Que aquellos que se crucen con el dólar. También es importante recalcar que el hecho de que yo sepa que en la Killzone voy a tener la posibilidad de construir un setup de alta probabilidad en determinado par, no quiere decir que en todos los pares yo voy a encontrar este setup. Por lo tanto, va a ser muy, muy importante que yo previamente haga qué? Que defina las zonas de reacción. Esto lo hago o lo logro o lo consigo a través de mi análisis en temporalidades mayores. ¿Ok? Eso me va a permitir a mí determinar o hallar la zona de altísima reacción y dependiendo de la hora en la que el precio toque esa zona o cotice dentro de esa zona que nosotros hemos previamente definido, vamos a poder construir setups, ¿de acuerdo? También es importante mencionar, o perdón, recalcar que en la medida en la que nosotros definamos distintas zonas de reacción, por ejemplo, si es que analizamos 3, 4, 5 pares, tener presente esas zonas en el horario que es básicamente la Killzone, porque van a haber ocasiones en las que el precio no necesariamente va a llegar en un par a esa zona, pero sí va a llegar en otro. ¿Ok? Entonces, teniendo eso presente, vamos a entender por qué en esta Killzone no necesariamente el precio, por ejemplo, va a llegar a un optimal trade entry que hayamos predefinido en un par. ¿Sí me entienden? Posiblemente el precio llegue a un OT en otro par. Por eso también es importante mencionar que ustedes, en la medida de lo posible, o se enfoquen en un solo par y si se les presenta el trade, operen ese escenario, pero que si no se cumplen sus parámetros o sus condiciones, entonces mejor no hagan nada y esperen a un siguiente día, a una siguiente sesión o a una siguiente Killzone. ¿De acuerdo? Entonces, también es importante mencionar que esta Killzone de Nueva York nos va a permitir tener un margen de pips, de 20 a 30 pips, que sería lo mínimo, que sería lo certero. Es decir, que si construimos el CERAP de alta probabilidad, es casi, casi seguro que nosotros vamos a tener 30 pips en nuestra cartera. Sin embargo, también es bastante común que en esta Killzone veamos expansiones muy, muy fuertes. Son expansiones que llegan a ser de hasta 100 pips, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo esos inputs en cuenta, vamos a poder calcular adecuadamente nuestros objetivos y también vamos a poder calcular adecuadamente o definir nuestros puntos centrales. Entonces, para explicar el desarrollo y ejecución de nuestras posibles órdenes a lo largo de esta Killzone, de manera sencilla, voy a comenzar teniendo en cuenta todos los conceptos que hemos aprendido previamente y también teniendo en cuenta las Killzone anteriores. ¿Por qué? Porque la Killzone de Nueva York también la podemos tener como una Killzone de respaldo en caso de que hayamos sufrido una pérdida en las sesiones anteriores o en las Killzones anteriores. Si yo perdí en Asia, si yo perdí en Londres, puedo utilizar esta Killzone para mitigar mi pérdida y de esa manera salir en parciales, en equilibrio para el día. ¿Sí me entienden? Entonces, con todo eso, ya podemos empezar a analizar este gráfico. Si ustedes se fijan a Traders, yo tengo el comienzo del día aquí en esta línea definida o esta línea punteada, ¿ok? Entonces, a partir de allí yo empiezo a realizar mi análisis y previamente tengo definido que tengo definido ese bloque de órdenes diario. Es decir, que el precio podría llegar a ese bloque de órdenes diario y ya tengo la zona donde se podría detener o el precio específico donde la cotización podría detener su caída. ¿De acuerdo? Entonces, primero defino ese nivel y luego me fijo en qué hace el precio en el horario. Si aún tengo un margen, es decir, si aún tengo todo este rango de caída por parte del precio, yo lo que puedo hacer a partir de las 7 de la mañana, que es mirar el monitoreo, si tengo previamente un swing, puedo anclar Fibonacci a partir del máximo de ese swing y el mínimo que se crea y fíjense cómo tenemos un retroceso perfecto a la zona del 62% de nuestro Fibonacci, ¿de acuerdo? Perfectamente podemos colocar un trade en venta en esa zona, protegiendo el máximo anterior, esperando que el price action descienda hasta el bloque de órdenes que tenemos definido en esta zona, ¿de acuerdo? Si ustedes se fijan, abre la Killzone de Nueva York y tenemos ese retroceso y la expansión, ¿de acuerdo? El precio luego que crea, crea una consolidación, pero nosotros podemos tener perfectamente nuestro take profit o nuestro target o nuestro objetivo en el daily or block, ¿de acuerdo? Porque ese va a ser un nivel de patrocín institucional que el price action va a buscar. Por lo tanto, podemos esperar perfectamente el desarrollo de, digamos, la evolución de este trade. Excelente. Luego de que se genere esa consolidación, ahí abre el nuevo día definido por esta línea punteada. Quiero que se fijen en lo siguiente. El precio recién llega a ese objetivo al día siguiente de haber colocado o ejecutado nuestra orden. Una vez que nosotros salimos en take profit, lo que vamos a ver es lo siguiente. A partir de la apertura de Londres, fíjense cómo Londres genera una expansión alcista y rompe con la estructura anterior. En este punto yo ya sé qué tengo que buscar en el precio. Lo que puedo buscar es un punto de entrada en el retroceso. Ese punto de entrada en ese retroceso se va a dar a partir de qué? A partir de la apertura de la Killzone de Nueva York. Es decir, que yo a partir de esa hora voy a empezar a monitorear, voy a esperar un retroceso, algo que me haga ir a favor del directional bias que yo he definido previamente. Es decir, que si yo defino que una vez que el precio llegue al Daily Order Black, voy a empezar a, en este caso, Daily Bullish Order Black, voy a empezar a buscar compras, ok? Entonces hago eso, ¿de acuerdo? Entonces, mi primer objetivo para esta Killzone va a ser el máximo anterior. Es decir, que si yo logro anclar un Fibonacci desde este mínimo, ok? Y voy a anclarlo desde los cuerpos para definir el punto de entrada. Fíjense, tengo una entrada perfecta en el nivel del 62% y mi objetivo es perfectamente tocado durante la sesión de Nueva York. ¿De acuerdo? Entonces, hasta este punto hemos visto cómo nosotros podemos operar continuaciones en la sesión de Nueva York. ¿De acuerdo? Ahora, a partir de este momento, yo tengo el cambio de estructura, ok? Es decir, que yo a partir de este momento puedo empezar a buscar compras. Quiero que se fijen que una vez que abre un nuevo día, tengo el precio. Luego de haber creado una consolidación bastante interesante, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una inducción por parte del Price Action, ok? A ventas. Ahí es donde el algoritmo logra aparear las órdenes que están en venta aquí con las órdenes de compra institucional. Y si ustedes colocan o anclan un Fibonacci desde el último mínimo hasta el máximo que se creó, van a lograr darse cuenta que estamos en confluencia con un nivel del 79%. Basándonos en esta información y teniendo en cuenta que en la sesión de Nueva York podemos tener una nueva expansión alcista, es decir, que la sesión de Nueva York se va a caracterizar básicamente por expandir al precio, ¿de acuerdo? Entonces, si yo sé que esto sucedió previo al Open Killzone de Londres y para la apertura de la Killzone de Nueva York, yo tengo ya un mínimo previo. Yo puedo anclar perfectamente un Fibonacci desde el último mínimo hasta el máximo que se crea y tener al precio reaccionando, pero ya no en una zona necesariamente de nivel óptimo de entrada, pero sí en la apertura o zona sensible del bloque de órdenes. Es decir, yo perfectamente puedo colocar una orden en esa zona delimitada por la sombra amarilla que estoy dejando allí. Es decir, voy a trabajar, ¿qué cosa? Voy a trabajar la zona sensible de este bloque de órdenes dado que el máximo reciente no es tan alto. Entonces, si el precio retrocede, puede retroceder hasta esta zona para recargar, ¿ok? Y lo que va a permitir que las órdenes o que el precio siga fluyendo hacia arriba y las órdenes sigan, evidentemente, o repitiendo, reiterando, sigan fluyendo, va a ser este bloque de órdenes en confluencia con el horario de alta probabilidad que estamos manejando, que es el horario de las 7 de la mañana ahora en Nueva York. Entonces, fíjense, yo por ejemplo en este punto, yo podría colocar el Stop Loss protegiendo este mínimo. A mí no me interesaría ver en el horario de Nueva York al precio neutralizando este mínimo. ¿Por qué? Básicamente por dos cosas. Porque ya tengo el cambio de estructura, porque ya tengo el precio habiendo tocado un Bullish Art Block diario, y como tercer dato interesante, ya tengo el precio habiendo creado esta manipulación, este Judas Swing, ¿ok? Entonces, si yo tengo este Judas Swing y luego el precio creando el verdadero movimiento, cualquier retroceso es una oportunidad de compra, ¿ok? Tengo nuevo impulso, retroceso, una oportunidad de compra. Entonces, en ese momento, en ese punto, con el horario en confluencia, que es a las 7 de la mañana, puedo colocar un trade en compra y esperar que el precio evolucione. Fíjense, desde que hemos empezado a analizar estos escenarios, lo que hemos tenido es un trade en este punto, con un rango de pips de 37 pips objetivo. Está excelente. Lo que tuvimos al día siguiente fue básicamente un trade aquí, básicamente, en una zona de 62% de Fibonacci, con un objetivo en el máximo anterior, 25 pips. También está excelente. Lo que tenemos aquí ahora es básicamente al precio tocando la zona sensible de un bloque de órdenes, y hasta dónde nos podemos ir. Podemos ir hasta este máximo, hasta este máximo. Y fíjense, si vamos hasta este máximo, tenemos 20 pips asegurados. Si nos arriesgamos y vamos hasta este máximo, tenemos 34 pips asegurados. ¿Ok? Entonces, fíjense la cantidad de pips con la que podríamos ir con cierta, con un grado bastante elevado de probabilidades, ¿ok? Que va de 20 a 30 pips. ¿Se dan esos pips? Por supuesto que se dan esos pips. Entonces, a partir de ese momento, yo lo que hago es observar la nueva apertura del día, y fíjense en lo siguiente. Quiero que observen cómo tenemos un primer impulso, ¿de acuerdo? Quiero que se fijen cómo tenemos nosotros un primer impulso. Luego de que se ejecutó el retroceso, yo puedo esperar que el siguiente impulso sea de un tamaño similar o igual. Es justamente lo que tenemos. Y una vez ejecutado el retroceso, quiero que se fijen en lo siguiente. Yo puedo anclar Fibonacci desde el último mínimo habilitado, como lo que aprendimos en la Killzone anterior, en busca de un siguiente punto de entrada. ¿Ok? Entonces, aquí lo que protegemos es básicamente este mínimo. ¿Ok? No necesariamente colocamos el stop loss por debajo de ese mínimo, o justamente en ese mínimo. Si no, le damos un margen de hasta 2, 3, 5 pips más abajo de ese mínimo. ¿Ok? En este caso, porque estamos en euro dólar, va a depender de la cantidad de pips, dependiendo de la volatilidad del par que estemos analizando, dependiendo del par en el que estemos construyendo nuestro cera. ¿Ok? Pero básicamente lo que quiero que se fijen aquí es cómo el precio nos brinda. ¿Qué cosa? Observe lo siguiente. Tenemos una entrada buena aquí, en el nivel del 70.5%. ¿Ok? ¿Cuántos pips da esta entrada? Da 19.6 pips. Está dentro del rango que nos podríamos permitir. Luego tenemos un DIP. ¿Ok? Un DIP que va justamente hasta este mínimo. No toca nuestro stop loss, pero una manera de saber que el precio realmente va a subir, y de esa manera incrementar o convencernos más de que el precio realmente va a subir, quiero que se fijen en lo siguiente. Nosotros tenemos este último mínimo, ¿Ok? Definido por el retroceso de este impulso, o de este primer impulso, yo puedo anclar un Fibonacci desde este mínimo hasta este máximo. ¿De qué me doy cuenta aquí? De que el precio está llegando a una zona del 50%. Es decir, ese 50% representa el equilibrio del swing anterior. Es decir, del swing sobre el cual estamos anclando el Fibonacci. Eso quiere decir que el market maker lo que puede hacer en ese punto es, uno, recolocar órdenes y llevarlas hasta el 0%, o crear un impulso de manipulación que un retail trader o una persona que no sabe puede entender como un impulso de continuación. Entonces, él puede colocar un trader aquí porque dice, Ok, voy a utilizar simple y sencillamente el nivel del 50%, y no sabe por qué lo está utilizando. Pero si ustedes se fijan, el market maker crea o permite un rebote en ese nivel, ¿Ok? Del 50%, que es el nivel del equilibrio. Y acá quiero que se fijen en algo bastante interesante. Este movimiento que surge a continuación, que básicamente va a por los sales tops que están por debajo de este mínimo, no es un movimiento aleatorio. Este movimiento lo que hace es ir a buscar una zona de precios más bajos. ¿Ok? Si el precio cae, es porque el market maker lo que quiere es buscar un nivel de precios más bajo. De acuerdo, más barato. ¿Para qué? Para comprar barato este activo financiero, que es el euro dólar, y por eso el precio es que desciende a un siguiente nivel, que en este caso sería el nivel del 62%. Por lo tanto, ¿qué les quiero transmitir aquí? Que lo que ustedes deben observar en el precio es, lo primero, una reacción en un 50%. ¿Ok? Esto sirve no necesariamente para una Kielson de Nueva York. Esto lo pueden ustedes aplicar, básicamente, o complementar con su operativa, con sus análisis o con su estrategia. Por lo tanto, lo que aquí podemos observar es, o lo que aquí debemos observar es que, si el precio llega al 50%, lo que sucede a continuación puede ser una consolidación, puede ser un nuevo zoom impulsivo, pero a nosotros nos interesa que, si el precio viene a cotizar por una zona de descuento definida, definida a partir de cualquier nivel inferior al 50%, es decir, toda esta zona es una zona de descuento. ¿Ok? Si el precio cotiza en esa zona de descuento, lo que tenemos que observar es una expulsión del precio de esa zona. ¿Por qué? Porque está en una zona de precios baratos. ¿Ok? De descuento. Entonces, el market maker compra allí, y es lo que tenemos justamente, ¿dónde? En la apertura de la Kielson de Nueva York. ¿Por qué? Porque como les he dicho o les he mencionado del inicio de este video, la Kielson de Nueva York se va a caracterizar por expandir al precio, ¿de acuerdo? Entonces, es básicamente lo que nosotros vamos a buscar en este rango de horario, sea para escalar nuestras órdenes o sea para ejecutar nuestras órdenes basadas en la construcción de un setup de alta probabilidad con la información que tengamos de las Kielsons de Asia, de Londres, o de la estructura en general. ¿De acuerdo? Ok, Jocotraders, quiero que se fijen en lo siguiente. Tenemos aquí la apertura del día definida por esta línea punteada, la Kielson de Asia, que básicamente nos brinda un setup en un nivel óptimo de entrada, si se fijan, en un 62% y el precio expande fuerte. ¿Ok? Se crea este máximo y para Londres tenemos el precio justamente en el retroceso que también, dicho sea Pasco, es un nivel óptimo de entradas. Si yo trazo desde el único mínimo como claramente definido, voy a poder darme cuenta de que tengo el precio llegando no solamente a un bloque de órdenes, sino también a un 62%, lo cual es excelente. Y mi objetivo va a estar justamente en el máximo anterior. Pero, para yo pensar que el precio podría seguir expandiendo hacia niveles muchísimos más superiores, debería tener un espacio o una zona libre. ¿Ok? Sin embargo, no es exactamente lo que tengo aquí. Aquí lo que tengo es un bloque de órdenes definido por una temporalidad mayor, que es en 4 horas. Entonces, es esa la simple y sencilla razón por la que el precio en la sesión de Londres me crea el máximo del día, en este caso, en esa zona justamente definida por ese bloque de órdenes. Luego de que el precio crea ese máximo del día, yo puedo operar la continuación de ese movimiento. Esto es un to-do-do. ¿Por qué? Porque rompe con un máximo anterior e induce a compras. Pero el retail trader no se da cuenta de que acá tenemos un bloque de órdenes y esa es la información que nosotros utilizamos a nuestro favor, básicamente. Por eso es que nosotros, ¿qué podemos hacer a partir de este momento? Podemos operar la continuación de ese movimiento. Cualquier retroceso, cualquier retroceso que nos brinde el precio a partir de un DIP va a ser una oportunidad de venta. Entonces, quiero que se fijen en la zona sensible que tenemos aquí. Tenemos aquí un breaker, básicamente es bloque de órdenes que rompe un máximo anterior y luego se deja neutralizar. Entonces, cualquier retroceso que veamos nosotros por parte del precio dentro de esa zona del breaker va a ser nuestro punto de entrada. ¿Cómo podemos definir ese punto de entrada? Básicamente en un punto neutro podemos definir el for value de ese breaker. Entonces, podemos colocar un trade en ese nivel esperando que el price action no rompa el máximo, ok, el máximo de ese breaker. En este caso yo estoy tomando estas dos velas, ok, para tener un rango muchísimo mayor. Esto de acá es totalmente válido. ¿Por qué? Si ustedes elevan la temporalidad, básicamente van a ver la formación de una sola vela. Esa es la vela, ese es nuestro breaker. Ese es el nivel de patrocinio institucional que nosotros podemos utilizar para recolocar un trade en venta y fíjense cómo la zona es perfectamente respetada. Por lo tanto, basándonos en esta información, nosotros podemos perfectamente tomar un trade en venta en esa zona. Fíjense en lo siguiente. Yo tengo el precio llegando a esa zona del breaker, que está definido básicamente por una temporalidad mayor. Trabajo esa zona. Tengo una nueva expansión alcista. Me gusta un retroceso, ok, dentro de la sesión de Nueva York, en la que también puedo entrar un Fibonacci o simplemente puedo entrar porque tengo ahí simple y sencillamente un bloque de órdenes que va a ejercer presión. Y lo que yo espero para la sesión de Nueva York es la expansión, ok. Vamos a continuar analizando lo que sucede los días siguientes. Quiero que se fijen que tenemos aquí el precio generando el DIP y llegando justamente hacia una zona previamente definida, que es un 62% de Fibonacci. Ese 62% de Fibonacci está ejerciendo presión al precio, está ejerciendo una barrera. Es decir, el precio no puede traspasar esa barrera. Y esto es lo que sucede justamente antes del Open Killzone de Nueva York. Lo cual quiere decir que este mínimo podría ser el mínimo del día. Y es el mínimo que yo voy a trabajar, esperando que en Nueva York el precio expanda. Por lo tanto, lo que tengo es al precio, una vez que genera una nueva expansión, abre la Killzone de Nueva York y el retroceso se da justamente en la zona del 50% de ese bloque de órdenes. El precio expande y luego me crea un Jura Swing. Un Jura Swing que básicamente vuelve a tocar la zona del 62% del Fibonacci de todo este Swing, ok, del anclaje desde este mínimo hasta este máximo. Quiero que se fijen en lo siguiente. Lo que yo protejo es este mínimo. El precio puede venir a ser un Double Tap, un Double Button, en este caso un Doble Piso. Puede tocar nuevamente la zona, pero a mí no me importa que esa zona sea rota. Si esa zona es rota, yo espero más información, cambio de mentalidad. O si de repente me va a hacer un Stop Hunt, no pasa nada. Puedo mitigar esa pérdida en las sesiones o del día siguiente. Sin embargo, si yo estoy protegiendo este mínimo 10 pips más abajo, lo que voy a tener es básicamente el precio alterando mis nervios, pero nunca tocando mis Stop Loss y permitiendo y viendo cómo el algoritmo permite que las órdenes fluyan hacia arriba y expandan hacia arriba. ¿Hasta qué zona? Quiero que se fijen ahora en lo siguiente. A partir del Open Killzone, del tercer día consecutivo que estamos analizando, yo observo cómo el Price Action llega a un Fur Value de un Hour Block de temporalidad mayor. ¿Ok? Este Hour Block es básicamente un Hour Block definido en temporalidad de una hora, el cual yo analizo en 15 minutos y defino previamente. Si el precio llega allí, en la sesión de Nueva York, yo puedo utilizar esa zona o ese nivel como mi nivel de ejecución de mi orden o mi nivel de trabajo. Cualquier cosa que suceda a partir de este nivel, yo lo voy a utilizar a mi favor. Por favor, quiero que se fijen en lo siguiente. Ok, traders, tengo la apertura de la Killzone de Nueva York de este día que estábamos analizando. Tengo el Fur Value que teníamos marcado en el ejemplo cuando estábamos en temporalidad mayor, pero quiero que se fijen en lo que pasa cuando reducimos de temporalidad y observamos los movimientos del Price Action. Cuando el precio llega a esa zona, fíjense cómo existe un rechazo y luego el Price Action lo que debería hacer luego de un retroceso es la creación de un nuevo impulso, ¿verdad? Si estoy en una zona tan importante, yo acá utilizo una metodología de entrada diferente. Si en esta zona yo lo que puedo esperar es un Swing High, puedo esperar un impulso hacia abajo, el rompimiento de un mínimo y un retroceso. Pero fíjense, en este punto yo no tengo ningún retroceso. Entonces, esto es a lo que yo me puedo arriesgar de perderme un trade, porque básicamente lo que hace Nueva York es expandir fuertísimo y ya o te da el retroceso o no te lo da. Pero quiero que se fijen en cómo ustedes hubieran podido aprovechar un trade en venta. Una vez que ustedes tienen la reacción, esperan un rechazo y cuando el precio falla en la creación de un nuevo máximo y rompe el mínimo que crea, yo puedo operar aquí una venta en ese rompimiento, pero no es un rompimiento que yo vaya a operar vehementemente, sin argumento. Yo lo que voy a hacer es operar ese rompimiento, dado que me encuentro muy, muy cerca a una zona de patrocín institucional, me encuentro muy cerca a una zona de reacción fuertísima. Entonces, lo que yo voy a proteger va a ser básicamente el máximo que se creó justamente en ese nivel. Fíjense, tengo 7 pips, puedo tener o puedo colocarle hasta 10 pips de stop loss, que sería lo prudente, 10 pips de protección, y tener mi take profit o mis parciales en estos mínimos relativamente iguales o en este mínimo, que también es una zona de sales tops bastante interesante. Si yo coloco el trade en esa zona, que es básicamente el fair value de un R block, yo voy a poder tener la posibilidad de llevarme un trade de hasta, si es que lo llevo hasta este bloque de órdenes, o inclusive hasta estos mínimos relativamente iguales, quiero que se fijen en la magnitud de este trade. Tengo un trade profit perfectamente tocado y un ratio de beneficio de 1 a 6. ¿Se fijan? 1 a 6. Perfectamente alcanzable, chicos. ¿Qué les estoy transmitiendo básicamente con esta información? Que lo que ustedes tienen que hacer a partir de la Kielson de Nueva York es interpretar la información, ¿de acuerdo? Pero antes, sigan los pasos. Establezcan un protocolo de ejecución de órdenes. ¿Qué es lo que tienen que hacer primero? Definir las zonas de reacción del precio en temporalidad mayor. Es lo único que a ustedes les va a permitir construir setups de alta probabilidad.